Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde Urueña, en la provincia de Valladolid, la Villa del Libro. Hoy es el Día Internacional del Libro, y por eso nos hemos venido a este escenario, donde se encuentra uno de los pueblos más bonitos de España, Urueña. Ya habíamos visitado con anterioridad esta villa, que se encuentra en la ruta de los Montes Torojos. Urueña, la primera villa del Libro de España. Bienvenidos a Urueña, la Villa del Libro. Conjunto histórico-artístico Villa del Libro. Vamos para allá, amigos. Acompáñadme en esta aventura. El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel mundial, con el objetivo de fomentar la lectura. Desde el año 1996, se inició en varios países. Es una celebración internacional, promovida por la UNESCO. En la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en el año 1995, se decidió rendir homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, el 23 de abril. En el año 2008, la celebración ya había alcanzado más de 100 países. Rendir homenaje, alentando a todos a participar, a descubrir el placer de la lectura. Y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Es algo muy importante e interesante. Aquí estamos ante la muralla de Urrúeña, donde vemos el letrero en piedra, que nos indica que es la villa del libro. Seguimos, amigos. Como una especie de monolito, donde pone Villa del Libro, Urrúeña, Diputación de Valladolid. Y justo arriba, vemos como un plano en forja de lo que es el pueblo de Urrúeña. Usted está aquí. Vemos la muralla. Y aquí, la puerta de la muralla. Seguimos, amigos. Accedemos por aquí, por una de las puertas de la muralla. Y nos encontramos con el ábside de Santa María de Azogüe. y nos encontramos con el castillo. Y nos encontramos con el ábside de Santa María de Azogüe. Aquí, el ábside de Santa María de Azogüe. Y nos encontramos con el ábside de Santa María de Azogüe. la forma de la ciudad de Santa María de Azogüe. Y hasta ahora, en la parte de Santa María de Azogüe. Desde donde se ve el castillo Seguimos, amigos Vemos una de las librerías Vamos a ver Perdón, ¿se puede? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí seguimos, trabajando un poquito Muy bien Y tanto, la misma de la otra vez Se llama Chuche ¿Chuche? Es muy curiosa, ¿verdad? Como casi todos los gatos Bueno, ¿qué tal ha ido el día del libro? Estupendo, sí, aquí siempre viene mucha gente Porque no solamente es el día del libro Sino el de la comunidad Sí, por supuesto Con lo cual, muy bien, ¿no? Enhorabuena ¿Tú qué tal? ¿Sigues con los vídeos? Pues te he visto, te vi el que Sí, 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 pues ese sigue ahí Y otro que más que va a estar también Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Se nos ha hecho tarde Porque llegamos tarde aquí a Uruña, a la Villa del Libro Y no hemos podido grabar mucho Gracias por acompañarme en esta aventura Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!